Sally Beauty Supply y Vidal Sassoon traen para ti Sophisto Twist, la forma más fácil y rápida de peinar tu cabello. No necesitas ligas, pasadores o donas. Con tus manos, haz una coleta y pasa el cabello a través del orificio del twist. Aprieta suavemente ambos lados del twist para sujetar bien el cabello. Desliza el twist hacia abajo dejando unos 5 centímetros de cabello antes de las puntas. Gira hacia arriba y da vueltas hasta tocar la parte trasera de tu cabeza. Dobla los extremos hacia abajo para formar un círculo y entrelázalos para sujetarlos firmemente. Acomoda el cabello para cubrir las puntas del twist y listo. Otra alternativa es el peinado tipo French Twist. Introduce el cabello de la misma forma, desliza hacia las puntas y gira el cabello hacia un lado. Da vueltas hasta llegar a la cabeza y dobla los extremos para sujetar. Elige tu estilo. Crea diferentes looks y peinados, elige el que más te guste. Sofisto Twist, de venta en Sally Beauty Supply, México. Te invitamos a conocer más tips de belleza. Visítanos en nuestra página web www.sallymexico.com Síguenos en Facebook, Twitter, Sally México y canal de YouTube sallymexico.tv